¿Marisol? Sí. Fue una sorpresa para mí enterarme de que estabas en una relación con el negro. Sí, no hace mucho que estamos juntos. ¿Cuánto haces, si puedo preguntar? Un par de meses. Pero ustedes llevan juntos toda la vida. Somos primos. ¿Y esto que pasó fue buscado, esto del embarazo? Eh, no. ¿Fue un accidente? Sí, fue un accidente. Yo le pido disculpas, señora Bernarda. ¿Por qué disculpas? Porque vas a ser madre. No, yo sé que lo que está pasando no está bien. No está bien, Marisol, no está bien. Pasa todo el tiempo en la humanidad. La mitad de nosotros no estaríamos sobre este mundo si eso no pasara. Sí, es verdad. Lo que sí no puedo negarte es que esto está en contra de las reglas de cómo se manejan las cosas en... en esta casa, pero bueno. Sí, pero nos vamos a casar por eso. ¿Vos querés casarte con el negro? Sí. Oh. Bien. Entonces, lo único que te pido es que... estés a la altura de las circunstancias de lo que te va a tocar vivir. ... en el próximo salgo... Gracias.